¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sigue María del Alma con un cuerpo, para el segundo está Bertito G en el tercero, Terry G y Ramiz, el entry en pelea, al quinto lugar lo tiene la estría, se acercan al poste de los 600 metros finales María del Alma, se despega con tres cuerpos para el segundo Bertito en el tercero, viene corriendo mucho Terry G a la parte de adentro, se acercan ahora al poste de los 400 metros finales y María del Alma se mantiene con cinco cuerpos Terry G para el segundo, Ramiz al tercero Cuarto avanza el sapo, a la entrada de la recta final sigue María del Alma pero pierde terreno ahora, ataca Terry G adentro, ataca Ramiz a la parte de afuera junto con el sapo, aquí en los 150 metros finales, la pelea es tremenda, María del Alma dejó ahí sin sitio a Terry G que está pasando es el sapo a la delantera, el sapo aquí en los 25 se está despegando y está ganando con cuerpo y medio, segundo María del Alma el tercero, es de Ramiz cuarto Terry G más atrás el sapo con Ribón Blanquera, el resto atrás con Majecito en la última posición el número 8 el sapo con Rubén Colón que se había quedado un poco atrás en las primeras distancias reservando su ejemplar para cuando fuera necesario y cuando lo fue, ahí fue que vino el empuje del sapo y dominó a Terry G que había dominado brevemente a María del Alma y se proclamó el ganador del clásico Copa Gobernador